Maluma se lleva un zasca por parte de Aitana y Ana Guerra. Las cantantes aseguraron que no cantarían ninguna canción machista. Lo malo conquista a la televisión griega. Mucha gente opina que las letras de las canciones de Maluma son machistas. La polémica creada tras el lanzamiento de temas como 4 babies o vitaminas cuestionan estas letras y las critican duramente. Es por eso que muchos artistas no dudan en dejar clara su desaprobación. Las últimas en hacerlo han sido las participantes de Operación Triunfo 2017 Aitana y Ana Guerra, que han mostrado su desprecio ante algunas de sus canciones. En la noche del martes, la cadena catalana TV3 emitió un nuevo capítulo de Al Coche, programa en el que el presentador, Eloy Vila, lleva a personajes conocidos a casa o a un plató de televisión mientras les realiza una entrevista. En el de anoche, Aitana y Ana Guerra eran las invitadas. En un programa de 15 minutos, las dos cantantes hablaron de su paso por la Academia de Operación Triunfo y del futuro de su carrera musical. Pero también tuvieron tiempo de lanzarle un zasca al cantante Maluma por sus polémicas canciones. Hacia la segunda mitad de la entrevista, Eloy pregunta a las chicas sobre su canción Lo Malo y el género del reggaetón con el que aseguran que al principio no se veía pero que ahora se sienten muy cómodas. Acto seguido, el presentador explica a sus invitadas que algunas de las letras son verdaderamente machistas, y les pone el 4 babies de Maluma y se interesa por su opinión. Aitana, visiblemente indignada, dice pero tú quién te has creído que eres, refiriéndose al momento en el que el colombiano dice chingan cuando yo les pido. Pero la cosa fue a más. Porque Eloy Vila les pregunta que hubieran pensando si en la Academia les hubieran hecho cantar una canción como esta, a lo que Aitana responde rápidamente no, no, es que me da igual, me voy de OT si hace falta. Desde el asiento trasero, Ana Guerra afirma que también haría lo mismo. En serio, hay cosas que no son las palabras con las que zanja el tema la Benjamina y segunda finalista de Operación Triunfo 2017, con lo que su compañera está completamente de acuerdo. Y en redes sociales, han aplaudido la respuesta y la actitud de las dos cantantes. En este vídeo puedes ver el momento del Zaska a Maluma, desde el minuto 11 y 26. Gracias por ver el video.